Líder social fue víctima de atentado sicarial en un barrio de la comuna 5 de Barranca Bermeja. Afortunadamente no resultó herido. Según vecinos del sector, el hombre se encontraba en una casa vecina cuando sujetos desconocidos llegaron y atentaron contra su vida en varias ocasiones con arma de fuego. La víctima al percatarse salió huyendo a resguardarse en su vivienda ubicada a pocos metros de donde se encontraba. Por fortuna la víctima no resultó herida por los proyectiles disparados en su contra. Se conoció que el hombre ya había recibido amenazas aún así. Hace pocos días le habrían retirado su esquema de seguridad. Autoridades hicieron presencia en el lugar e investigan quiénes serían los responsables del hecho.